Bueno, me voy con el sinsabor de la derrota, de haber podido competir, habernos llevado tener un triple para poder ganar el partido, liberado y no meterlo para ir a la prórroga y con el buen sabor de que el equipo, pese a dos inicios, en el primer cuarto y en el tercero, malos, donde no ha salido enchufado, donde nos han sacado el primer cuarto que han sido 14 y en el segundo casi 16 o 15 puntos, el equipo se ha vuelto a meter en el partido. Entonces, un poco con dos sensaciones contrapuestas, la positiva de habernos metido, de agarrarnos a los partidos como hemos hecho hasta ahora en todos los partidos que hemos jugado y la mala de que, bueno, pues el sinsabor de que después de todo el trabajo que hemos hecho pues no nos hemos podido llevar la victoria. Bueno, pues seguir trabajando, aprender de los errores que hemos cometido bastantes, seguir haciendo lo que hemos hecho bien y fomentarlo para poder ser un equipo más competitivo y a ver si la siguiente cae de nuestro lado. Eso, ¿y qué valoración genera después del equipo? ¿Cómo están estos momentos? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en un proceso complicado, complicado sin poner excusas, pero es un proceso complicado de gente que ha llegado hace dos días a la plantilla, hemos venido con nueve jugadores y bueno, pues esto es un hándicap, no para jugar porque al final los que tienes compiten y es lo que intentamos hacer, pero sí para la hora de entrenar. Entonces, bueno, solucionamos estas cosas entre todos, tanto en la plantilla como cuerpo técnico como el club o nos va a ser muy difícil competir. Es una liga muy complicada donde todo el mundo compite y si no eres capaz de trabajar cada día al máximo nivel, pues luego es muy complicado competir. Entonces, a ver si solucionamos estas pequeñas cosas que tenemos en número de jugadores, etcétera, y podemos ser más competitivos, más aún de lo que estamos demostrando ser, pese a todo lo que nos está pasando. ¿Y el próximo objetivo? Bueno, hacer una buena semana, que el jugador que ha tardado dos días, que ha venido hace dos días, meter una dinámica, es una semana larga, jugamos el domingo, con lo cual intentar mejorar nuestro equipo, ser mejor equipo para el domingo que viene y al calor de nuestro público intentar hacer el mejor partido posible para conseguir la primera, pero sobre todo trabajar para mejorar las cosas que creo que podemos mejorar y que no lo estamos pudiendo hacer.